Te esperaré, se te sabrás, de la bondad aparecerá. La ansiedad se quebró, la ventisca burlería, me adorné el corazón, al azar me dejé. Volveré a alimentar la confianza y la fe, sé que vendrás, te esperaré. Te esperaré, sé que vendrás, de tu humedad, renaceré. La alegría hallará, sitio bajo al ayer y la lluvia andará, revolviendo mi piel. Volveré, porque al fin llegarás y el verano tendré. Volverá, la dicha inunda del hueco de mi ser, volverá. Volverá, mi estrella a crecer, al ritmo de dudar. Volverá, un pelo a poner, alivio a mi bregar. Volverá, la dicha a brillar, ya no palidecer, ni descansar. Volverá, la dicha a brillar, ya no palidecer, ni descansar. Volverá, volverá, volverá. Sé que sabrás, te esperaré, te esperaré, sé que vendrás, no quedará. Por recorrer, la ternura pondrá, mi garganta vencer y la pasión estallará, sentirá amanecer. La canción vibrará, revolcando tu ser, volverá la dicha a inundar el hueco de mi sed, volverá mi estrella a crecer al ritmo de tu bar. Volverá, volverá un beso a poner, alivio a mi regar, volverá la risa a brillar, ya no palidecer ni descansar. Después, amai. La canción vibrará, revolcando tu ser, volverá la risa a brillar. La canción vibrará, revolcando tu ser, volverá la risa a brillar.